Nada bueno. La resonancia muestra tejido necrótico en expansión de la zona cicatrizada, lo que puede provocar una lesión mortal en su corazón y en su pulmón. Por eso no podía respirar, señor. Entonces es una infección. No. No es causado por una infección ni por nada que haya visto antes. Es tejido que parece haber estado muerto por varios años. ¿Qué se puede hacer? ¿Puede curarse? El tejido murió y ya no hay ninguna cura para eso. Al menos por ahora. Solo puedo suponer que está avanzando rápidamente. Entonces, ¿qué... qué sucede? Morirá. ¿Lo sabes desde lo del motociclista fantasma? No sabía cómo decírselos y pensé que no debía hacerlo. Entonces, hiciste un pacto. No sé qué vudú alienígena me tenía atado. El motociclista lo quemó. Ese fue el precio. ¿Y qué? ¿No puede seguir viviendo? No lo sé. No lo sé. Pero mi reloj va más rápido y no sé cuándo se detendrá. Y dinos... ...por qué... ...lo mantuviste en secreto. Lo lamento. No quería que buscaran una solución habiendo problemas... Tez pudo ser resucitada. Había una solución. Justo ahí. No quiero discutir eso de nuevo. ¿Qué? ¿Vas a rendirte? Tú no harás eso. Tomaste decisiones de vida o muerte por nosotros. Todo el tiempo. ¿Y no podemos hacer lo mismo? Después de todo... ...merecíamos... ...al menos saberlo. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? No lo sabré con exactitud hasta que pueda registrar su progreso. Pero incluso ahora corre varios riesgos. En algún punto, señor, su corazón dejará de funcionar. Iré un segundo con Daisy. Cometiste un error, Phil. Le exigiste demasiado. Debiste decírnoslo. Suscríbete. ¿Cuál fue un error, Phil? Gracias por ver el video.